La gracia de la caricatura es que uno tiene que aprender a captar la esencia de la cara o de un cuerpo de alguien Exagerarlo, pero nunca utilizarnos uno de ese sentido ofendido Si no es la intención, porque es la gente que le gusta Por ejemplo, Europa le encanta esa caricatura de cuantos más mejores Y que se vende por profesional, porque ellos tienen un sentido de humor así Aquí, hasta ahora, yo no me he encontrado el primer cliente Que le ha gustado ese feo, el segundo a veces bonito El segundo a veces maleficito, el segundo a veces... Pero bueno, al final, es un trabajo, es lo que ellos piden Es su dinero, eh Pero como les dije, son muy importantes Porque muchas marcas, la buscan para lanzamiento, la buscan para campaña Hemos trabajado para Ores, para Sampo Hemos trabajado también en eventos particulares Por ejemplo, boda, cumple de años de niños ricos Que lo hacen, que adquieran una plaza entera Y eso, eh Variedad de terminación Estas son un poquito más terminadas Comunitación digital Pero les ponen aquí también con un marcador y un lápiz El caricaturismo es saber captar la esencia de la persona Digo, que tiene un juego chiquito, la luz mucho más grande La cabeza de cuadrado redonda Y al final, la gente tiene que sentirse feliz De que captaron su imagen en un papel Y les dice, mira, es heavy, este soy yo Usted tiene que tener también esa gracia Esas son las caricaturas para eventos o marcas Entonces Redes para promocionar su baile Estamos en el siglo XXI Ya no valen... ¿Estamos en el siglo XXI? Sí Estamos en el siglo XXI No vale la pena usted tener un portafolio en tu casa Digo, yo tengo un portafolio bacanísimo En la casa de mi mamá Arriba Donde están las galletinas Bien Usted tiene que saber promocionar su arte Para el artista, señores Y esto lo voy a decir muy en serio Es muy importante Que su trabajo profesional Esté no solamente encontrable Díganse Usted puede llegar a hablar de usted Sino que esté diferenciado de la persona O sea Yo no quiero ver La vida personal Yo como cliente Como posible con tanto avión Que no vaya el trabajo de él ¿Por qué? He visto muchas personas Que ligan su vida privada Su vida Social Con su trabajo Que una cosa no lleva a la otra Ahí él puede caer mal fulanito Pero es un buen gustador Y no ha contratado Y no ha trabajado con él Es una buena determinación Entonces O otra cosa Ah mira pero No quiero hacer Un personaje Con una campaña Que hiciera un mercado Ah, buscate a fulanito Que le voy Lo buscó ¿Cómo se llama a él? Ah, fulanito En la previa Tengo fulanito Tiene un selfie de él con helado ¿Eh? Tiene uno que dice El ponche que me di ayer Tiene otra que dice Aquí en Chile Los pies en la playa ¿Eh? Y yo Estaba trabajando Estaba en el trabajo ¿Eh? Y ella dice Esto es un loco Esto es un loco Yo lo que primero me pienso Ah, este no El ponche El ponche El ponche Le recomendó La cuenta personal Es lo que está diciendo Hay personas Hay personas Hay gente que no lo tiene separado No tiene ni su propia red No tiene ni su propia red No tiene ni su red social Usted tiene derecho A beber a mano donde quiera Donde quiera Donde quiera Cuando quiera Pero tu trabajo 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 Es el derecho de elegir Con quien te quere está 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 Si lo quiera o no Pero Tu vida es ya Tu trabajo Por eso Si usted tiene ahora acceso A redes como Art Station Que son las compañías 1A En Art Station Tiene una buena página Ellos mismos Te mandan trabajo Y te buscan Es una sección Para trabajo Porque ahí Hay compañías internacionales De todo el mundo Buscando ilustradores Coloribres Animadores En Pinterest Es bueno más Para promocionar Porque tiene un poder De influencia En muchos Pinterest En muchas personas Que suben de todo a Pinterest Y más Hay mucho trabajo De cómic también De historietas De pequeñas viñetas Que le ayudan mucho Para promocionar su trabajo ¿Qué es este tema? De otra cosa Ajá Por eso Ola Enya Y la pinta Una vez Un mante Que se va a hacer Como una Con la de otras Como una Con el mante Pero como una Que nadie Es el medio Que me vende Que se va a hacer Para levantar Tu dices que tu Creeas un diseño Como una Bíblica ¿Tú eres el diseñador del producto? No, yo no. Tu vas a una página que se llama CREATE TOMBO. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasa? Ok, como no era el tema, pero está bien. Bien. Vamos aquí, va, va. Contente legal, ustedes son creadores. Pone que el ilustrador, el artista es creador. Contente de algo tuyo, concepto tuyo. Hay diferentes mecanismos legales para conseguir ese trabajo. Esos mecanismos legales en nuestros países están en la UNAPI, que está en la UNAPI, en la UNAPI, en la UNAPI, en la UNAPI, en la UNAPI. Ahí ven, ahí se legalizan los nombres, las marcas, cualquier logo, diseño profesional. Inclusive hay muchos inventos, que son americanos, un abredor de ojos, un abredor de naranja, que hay que ser pide, hay que ser guarda y se legaliza y se da el derecho a los productos. También está para los creativos, si usted escribe un cuento, una canción, un dibujo, una historia, usted va a la ONDA. Bien, la ONDA está en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. La ONDA está en el Archivo Nacional de la Nación. Esto está entre la UAC y el dominio, al lado del Transformador. Bien, es un edificio, es bien bonito. Voy sincero, es una de las pocas instituciones que funciona en el Archivo Nacional de la Nación. Si usted va a la ONDA, que es la Oficina Nacional de Derecho de Autor, y hay diferentes paquetes, creo que son mil pesos, tu cedula, o algo así, y hay que legalizar tu personaje, puede mucho legalizar tu marca como creador, donce. Repito, ONAPI, el grupo de Roma, el oyente, y la ONDA, que está entre la UAC, la puerta de la UAC, que era la DIC, y el dominio, para los transformadores. ¿Ok? Chévere. Seguimos. Y debía amar que, aunque en un principio era la comunidad prioritaria para los artistas, ahora se ha llenado de jugantes de poni, y de mucho lo que pasa, pero, pero, todavía tiene cierta fuerza, que todavía tiene mucho alcance, y si tú eres un nutrador, principalmente, que hace de base en fanfics, fanart, tiene un buen público, un buen nicho ahí, que no te des mal, cuidado. Yo lo puse en el Cébano Emporal, ¿no es que? Más profesional, promoción, y esto es como más casual, vamos a decir, ¿sabes? Por decir, los peros son buenas herramientas, y usted lo que hace, le dedica un día a la semana. Dice, mire, le dan algo a subir, otro lunes, los mientos le subo para la cometa en Pinterest, los jueves revistas de arte, por ejemplo. Hay muchas otras redes más comunes, como Facebook, Instagram, tú también tienes un gran público, tú eres lo tanto, tú eres lo tanto, porque cada red tiene un medio de sus públicos, Twitter es más información, un periódico, un escritor, un poeta, sí te confiere más Twitter, porque más escrito. Ahora, si tú eres un nutrador, te dejo una imagen, Instagram, con los hashtags de video, te funciona mejor, Facebook, tanto el mundano, fue un mango, pero también te ayuda para terminar, tú puedes publicar conceptos altos, conceptos altos que te lo compartís, con personas que tú sabes que les va a gustar, y yo voy a compartir, entonces, el problema es cuando tú quieres monetizar, es más promoción, porque yo voy a ver wifi, entonces, bueno, yo estoy trabajando un tiempo, una de las empresas, yo estoy trabajando con Pinterest, para las promociones, pero, yo me he pasado cuando a veces, en una coma, no se da tan, de antes, estaba yo en la época, en una coma superficial, porque me he hecho cuenta, que toman los, lo que hago, pero yo mismo, cuando a mí, te lo pese a hacer, a hacer Pinterest, y ahí otra, que no me acuerdo, es más, tomas, es más profundo, es muy, que, también, es el que, o sea, aparte uno no tiene, si tú le subes a Pinterest, tienes eso, de que se lo postre, y lo suficientemente a su firma, que también la fue necesitada. Ok, ahí voy a que te diga esto es pronto. Esto es para que la gente lo sepa o pueda encontrar su trabajo. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú creaste el enato mío. Tú creaste que alguien coja como referencia un dibujo que sentiste así. Tú lo creaste sin voces. Si cogieron un personaje tuyo para referencia que te den un mérito. Porque tú no... ¿Ven? Allá por ellos, malo, tú puedes mostrar. Tú le escribes por correo mira, hey, qué bueno, viste, tú hiciste mi dibujo tengo que coger hasta el sitio, por favor, la reclito, la voy a dudar. Porque otra cosa, ¿qué te interesa? Que tu trabajo se conozca o que un fulanito de tal que te roba un dibujo y que te diga algo. Tú puedes ponerlo públicamente y que miren, qué bonito es tu trabajo. Te parece mucho esto que yo hice. Sí, dale para adelante. Se dice que de lo bueno es que se quita. ¿Eh? Tú no... Vamos, colabores. Sí. Entonces... Bien, este es para el duro. De promoción para allá. Es que eso pasa lo duro porque tú no eres una red social para ese tipo de cosas. No, 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 no. Simplemente está hecho para que te pongas una idea en poca palabra. Es muy diferente, por ejemplo, a Facebook. Vamos a decir más que un buscadorico. Que en Facebook tú puedes poner absolutamente lo que sea y eso sabe compartirlo. Porque es una red para compartirlo. No es como, por ejemplo, un business que es que eso está hecho para eso. Que ya usted va a dar millones hasta conceptuales y hasta conceptuales de lo que sea. Y, como le dije, es bueno tener tu portafolio disponible y digital. Para que cualquiera de lo que sea pueda conseguirlo. Y estas son opciones muy válidas. Pinterest llega a todos los válidos, a los que se lo conocen. Inclusive, usando los hashtags de Mido, o pidiendo los hashtags de Mido, va a llegar a todo el mundo. ¿Eh? ¿Habrá alguien que hará algo de dragones? Eh... Taíno. No me importa. De dragón, Taíno. Y sale con tu algo Taíno, y yo salgo de un dragón, me va a salir ahí. Entonces, vamos a la parte. Preguntas. Preguntas. Preguntas, por favor. No, que no. Lo mismo es una anécdota. Repelito, dale. Yo tuve la referencia de que, como de gran trabajo, se supone que, se trataba de llamar. Se supone que era en otra parte de personas. Entonces, yo me vi con mucho inconveniente con la persona, como usted. Ah. Entonces, con la persona de Latinoamérica, yo tuve algún inconveniente. Porque, especialmente con la persona mayor, cuando tú lo retratabas exactamente como yo era. O sea, mi modo de caricatura, obviamente. Muchos se ofendían, y hasta pedían sus cuantos para atrás, y qué sé qué, y qué sé cuántos, porque se sentían mal. Es lo que te dije. O sea, es diferente de un retrato. Es tratar de copiar lo más real posible a una persona, a una caricatura. donde sus objetivos se diviertan. Sí, no, pero la caricatura, es una caricatura. Pero como que, algunas personas no tienen como que el mismo, o sea, no tienen el suficiente sentido de humor, el sentido de humor, adecuado, para ver una sástica suya. Muchos caricaturistas tienen el truquito, que hablan con la persona. Están hablan con él, me estoy dibujando, y mientras hablan con él, se dan cuenta. Si alguien, en serio, no se ríe de nada. No, no, yo hacerlo. Básicamente bonito. Pero si se ríe, eso es más chévere, déjame yo, una de las anteriores más grandes, y una de las anteriores más grandes. Es que es bueno siempre hablar, no es difícil. Siente ahí. Siente ahí. Siente ahí. Yo estoy viajando por ahí, y ahí tú te vas a contar, déjame yo, para tratarlo mejor. ¿Alguna otra? Otra pregunta? Aprovechan. 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 Aprovechen, yo cobro después de aquí. ¿Dónde se le pongo? 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 Aquí. A que no se vea. Soy un enano. ¿Dónde se cobernar? ¿Usted ha trabajado con animación? Sí, hemos trabajado con animación, inclusive este año, para la película Azul Magia. Se lanzó por una de las primeras películas americanas en lanzar, que hasta ahora no ha ido una buena comida, inclusive, voy a aprovechar a mayor. Este es el Face. Caimierro, eso no se me acuerdo. Va a estar proyectándose en la biblioteca infantil juvenil comunicada, en Ciudad Carisma, delgado. Vamos a ver, porque como viene una doña ya para ir más por ahí, ¿entiendes? Puede que sea un poquito tormentosa la semana. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero, usted puede buscar Azul Magia, los Mente Frita, que son excelentes, creadores cinematográficos del país, e hicimos el prólogo animado. También hay muchas animaciones para empresas, que son, lo que se llama, infografías, que son OGX, y yo le llamo para mandar una idea, para dar todo lo rápido. Entonces, es un trabajo un poquito más complicado, por el aspecto de animación, pero es saberlo ubicar a lo que el cliente quiere. O sea, ellos no son pixos, ellos no son grisos, vengan a hacer algo que te explique, que sea lo que yo quiera. En el caso de El Mente Frita, fue muy divertido, porque es alguien que conocemos mucho, y el tema de Azul Magia, que es fantasía, es que ellos no conocen las dos. y pudimos recatar, y que eres tú, en ese caso. Aquí, aquí. Aquí. Saludos al frente. Aquí, aquí. La letra más allá, Divo, aparte de esas páginas, que uno se puede para conocerse, como a nivel profesional, en cuanto a ilustración, que tú recomendarías a nosotros, cómo nosotros publicarnos, o cómo nosotros hacernos conocer, aparte de eso, a nivel profesional. Sí, mira, yo recomendaría que tú, que tus diferentes cienfares, tu vida social, privada, personal, a tu vida artista. Si tú vas a crear, por ejemplo, en Facebook, una página, crea una página de artistas, donde tú subas tu trabajo, compartas lo que tú crees, pongas, ehh, 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 tú diferencias, a tu vida personal, a tu vida profesional, a tu vida profesional, y sube trabajo, que se ve una evolución. Pero, si tú subes algo hoy, dentro de un año, hoy, tú tienes que ver una diferencia, y tú tienes que ver, porque todo lo que suba en las redes, señores, se queda, en lo que te hago, la vez no estaba, la vez no estaba, la vez no tenemos el ex, entonces, tú tienes que ver, en lo que se llama tu galería, que tú mismo, te sientes orgulloso, en cada una de las piezas, que tú puedes dar, y tú tienes que subir los dos, y tú hazlo, como un experimento, para ti, un trabajo, un ejercicio, no obligado, que el mundo entero, sepa de un ejercicio, es algo, que te pueda atraer, o atraer, a un cliente, o a cierta magia, o a cierta magia, o a cierta magia, y te quedo, ahí, no te pudo ir, pero tú hiciste ya, un personaje, o hiciste algo, con fondo, con color, que es lo que la gente, es lo que sube, eso sí sube, entonces, señores, ya, por favor disculpen, estamos sobre el tiempo, un aplauso para Leo, por favor, si tienen más preguntas, si tienen más preguntas, ya, ya, si tienen más preguntas, que están en el Muro Studio, ahí adentro, y me hacen preguntar otra cosa, al principio de la, del evento, hay unos sketch en una mesa, quiero que los, porque vamos a hacer una encuesta, de cuál fue el sketch, más chulo, para ganar, para ganar, para dar un premio a esos temas, ¿vieron? 5 minutos, y empezamos la otra charla.